201 20 20 20 20 21 21 22 22 25 22 22 22 24 25 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 26 26 26 27 27 28 29 30 30 30 30 30 32 31 32 32 32 33 Tiene servicio, pero no sabemos si ya se presentó. Entonces, esta hay que poder estar teniendo que verificar el registro de la actividad. Pero sí, no tiene que verificar.